Buenos días, para nosotros es una alegría estar este día lanzando la campaña Basta contra el Bullying. Esta es una campaña donde nos hemos unido con otros socios. Es una campaña de Cartoon Network y a nivel de Latinoamérica estamos diferentes instituciones asociándonos con ellos para lanzar esta campaña. Está Plan Internacional, también está la Organización Iberoamericana de la Educación, Visión Mundial y Cartoon Network que es el organizador de esta campaña a la cual nos hemos unido. Para empezar, ¿qué es el bullying? El bullying es un término para referirse a las distintas formas de agresión que se aplican de una manera sistemática y reiterativa hacia una persona. Es un término en inglés y se presenta de diferentes maneras como el uso de apodos, como esparcir rumores, agresión física e incluso ignorar o excluir a alguien, ya sea en este caso en un centro educativo, pero también el bullying es un sinónimo de acoso y esto se da pues también dentro del hogar, se da dentro con los amigos, en el trabajo, en diferentes lugares, pero específicamente esto se da en los centros educativos. ¿Por qué esta institución, verdad, como Visión Mundial está haciendo estas campañas? ¿Con qué fin? Nosotros, Visión Mundial, queremos ser un referente en el país, un líder que defienda y que trabaje por la defensa de la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y con esta campaña entonces venimos a contribuir a una niñez protegida, promotora de una sociedad más justa y segura. ¿Cuál es el compartimiento esta mañana? Porque hemos visto personas de diferentes escuelas. ¿Qué escuelas invitaron? Sí, hemos invitado a diferentes escuelas, especialmente a aquellas escuelas donde nosotros estamos haciendo un trabajo con los gobiernos escolares. Tenemos escuelas aquí de la zona de San Marcos, por ejemplo, El Tránsito, Santa Marta, Agua Colorada, Mesa Grande, Coloal y Las Lomas de San Francisco. Y tenemos también aquí de El Carrizal, El Playón, Pachapa y otras escuelas, que me escapan los nombres ahorita. ¿Qué es lo que se va a compartir más que todo con ellos esta mañana? Ya nos mencionaba todo eso, lo que consta del bullying, ¿verdad? ¿Se les va a incentivar a ellos esto? Ahorita nosotros vamos a hacer toda una presentación de lo que es la campaña y también hoy estamos firmando un pacto para que todos estemos contribuyendo a disminuir el bullying, que es ese acoso, esa violencia reiterativa en las personas. Si queremos hacer este trabajo, esta concientización con los niños, con las niñas, en este caso hoy invitamos a los gobiernos escolares de estas escuelas y sus maestros. También tenemos aquí la Escuela de San Marcos y el Colegio de San Marcos y también de San Francisco del Valle. Y este es un lanzamiento, luego vamos a estar haciendo una movilización y también tenemos aquí un set de materiales. Estos materiales vamos a estar dando charlas a los padres de familia, como ustedes pueden ver. Vamos a estar trabajando el tema con diferentes docentes de escuelas secundarias, con los directores y directoras de los centros educativos. También tenemos material para trabajar con docentes de escuela primaria, de escuela secundaria, para padres y madres y cuidadores y también para los mismos niños. Vamos a estar trabajando esta parte de educación porque hay que educar, porque hay que enseñarle a los niños que el bullying o que ese tipo de violencia se da, pero que no lo hemos estado abordando, que lo miramos como algo natural, pero que a la larga esto le hace un daño profundo a la estima, a la persona. Si esto llega a acrecentarse, pues también pueden haber daños grandes físicos, psicológicos para toda la vida. Si ustedes, bueno, hemos visto las noticias a nivel internacional, cuántos jóvenes de las escuelas, de los colegios, de universidades, están haciendo un tipo de violencia grande y creemos que ha sido por muchas de estas, han sido víctimas también ellos del bullying dentro de sus centros educativos y esto viene a la larga a tener una reacción negativa en el individuo. Bien, Visión Mundial, ¿verdad? Ampliamente ayudando, ¿verdad? Para el bienestar de todos los niños en cuanto a este tema, que es algo muy importante, ya como usted lo mencionaba, causa daños tanto emocionales como psicológicos a los niños. Es invitación más que todo a los padres de familia a estar mal pendiente de sus hijos en cuanto a este tema. Así es, queremos que todos, tanto los padres de familia, los maestros, los mismos alumnos y toda la comunidad sepan que hay este mal que siempre ha existido, pero que tiene nombre y como dice la campaña, alto al bullying, no te quedes callado. Queremos que podamos hablar, que no seamos víctimas, que tanto niños y niñas podamos o puedan hablar cuando ellos están siendo afectados por sus mismos compañeros o muchas veces por el mismo maestro también y que podamos hablar de esta temática en los hogares, en las iglesias, en los centros educativos, los gobiernos locales también, la misma dirección distrital y departamentales. O sea, queremos traer este tema a la mesa para que podamos hablar y que todos podamos decir basta ya al bullying.